Es un regalo muy gratificante No haberme rendido todas las veces que estuve a punto Y la verdad que me emocionan las lágrimas Mucha gente me dice Para ti es bien fácil, pues Eres hija de dos famosos iconos de la música ¿Tú de qué te preocupas? Pero ha sido todo lo contrario Al contrario, me ha costado el doble La gente al principio no me creía Y yo siempre traté de no Abrazarme del apellido de mis padres Por un respeto A la música también Y de verdad siento que Todas esas veces que me cuestioné Decir, ¿será este mi camino? De verdad es mi camino Y yo volvía a dormir Y lo meditaba y lo soñaba Y decía, si es que amo la música No me voy a rendir, vamos, seguimos, seguimos Ver esto es un poco como Una validación De que no me quito De que estuvo bien no rendirme Y de que definitivamente tienes que ser fuerte Tienes que ser fuerte con lo más difícil es Con lo más fuerte tienes que agarrar De buscarle el lado a las cosas Y de seguir adelante De no dejar que la depresión te pegue Ni las ideas incómodas Ni las invalidaciones de gente De nada, ¿no? Tienes que seguir encontrándote Y sí validándote ¡Gracias! ¡Gracias!